La querés, ¿no? Te quedaste con la gana, ¿no? Te quedaste con la gana, ¿no? Qué grande, ¿eh? Quedó para Benedetto, Benedetto para que se venga ahora Figal, Figal va al centro, quedó para la derecha. Ahí la tiene Figal, nadie llega de frente, va Figal, se tira al centro, está romcando, viene al centro. Repita, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué boca! De adelanta Jonathan Silva, así va el zurdo. Mete para Benedetto, libre Zucchi a la derecha. ¡Benedetto! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Boca arriba el fútbol, Darío Benedetto, la cuerda de la altura. ¡Boca dos! ¡Vilmes uno, querida al cole de Benedetto! ¡Lo tiene, detaca! Y ahora, con un soberbio de detrás en el águil, señor derecho. ¡Sí, sí, Daniel! ¡Que viva el fútbol, Benedetto! ¡Boca dos! ¡Vilmes uno a los 17 en el primer tiempo! ¡Darío Benedetto, el torse, un patadero, brazo! ¡Qué bárbaro lo que hizo Benedetto! ¡Joder! Por Guillermo, que confió por aquellos a los que se la puede dedicar, pero sobre todo por él. ¡Siempre supo esto! La pegada de Benedetto, ya se conocía desde Arsenal. La confianza para hacerlo desde tres cuartos, aquí en La Bomoneda, seguramente lo logre con el gol de Taco a los seis minutos. ¡Excelente gesto! ¡Media vuelta! Si te gusta, metele. ¡Más Fabra! ¿Quiere Fabra? ¡Mete al centro! ¡Nadie para atrás, Calderano, Rellozó! ¡Benedetto! ¡Gol! ¡Bestia animal! ¡Qué bonazo! ¡Sí, más o menos! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de boca de pipa de Benedetto! ¡Tijera letal! ¡Lo dejó clavado! ¡Saracho! ¡Un bombazo tremendo de la bestia animal! ¡Qué clase tiene Benedetto! ¡Por favor! ¡16 minutos! ¡Cala boca a boca a dos! ¡Basta la copa rotilla! ¡Repone para dentro Barbosa! ¡Le queda Pablo Pérez! ¡Atención Benedetto! ¡Atención Benedetto! ¡B eagerly! ¡No! ¡ � aw siemen! ¡Farick! ¡Tan a привет! ¡Tan a oo la noche! ¡Tan a oo la noche! ¡A las 40 o 30 minutos! ¡Está continúe! ¡Bocos dos! ¡Carganla! ¡Pos! ¡Perdote doble esos! No, pero es un jugador de cara, es una pisada memorable, con un chicle en el pie derecho Veamos esto porque es un formidable, verdaderamente lo engañó, lo desairó No hay jugador más rápido que un jugador que engaña El surdazo de Castro El reloj que marca 12 minutos, mala salida, le queda la pelota a Benedetto para eliminarlo Colas de Boca, campeón de Benedetto, el goleador, a los 12 minutos Boca campeón, Benedetto, goleador, 12 minutos dentro del tiempo para que la fiesta sea completa En la tarde, Boca campeón, en la tarde, goleador Benedetto, a los 12 en el primer tiempo, gana Boca 1, 1, 1, 1, 0, Beneletto, goleador, Benedetto, el gol de Benedetto Cuando tocas la primera pelota del partido, viene el corner, no mal envío ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pipa! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Pipa! ¡De Bredito! ¡Su revancha! ¡Verdito! ¡Señor! ¡Señor! ¡Frentazo! ¡Dentro! ¡Veinte minutos! ¡Pasado a punto! ¡Verdito! ¡Había dolor! ¡A que se rompían! ¡Se lo hicieron! ¡Parece! ¡Verdito! 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 ¡Cántalo! 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 ¡Gol! 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 ¡Verdito! ¡Verdito! Very soon! ¡Gol! Você oreja! ¡Verdito! ¡Verdito! y Boca tiene el primer gol de partido Silva y el centro y espera Favol le queda Pelucha, punta y dispara a Pelucha al arco Benedetto GOOOOOL GOOOOOL de Boca se le dio nomás rompe la racha de taco nomás y contra el arco de la casa amarilla Benedetto para poner arriba a Boca en ventaja en el comienzo nomás un buscapié de Peruzzi, un taco como los que saben de Benedetto Boca a uno, Quilme cero a los seis minutos y medio del primer tiempo Benedetto, si Benedetto, Darío Benedetto el autor del gol y que manera de llegar a ese festejo, que gran resolución todo arranca con una muy buena combinación entre win y lateral de Silva a Pavón, Pavón hace la pausa Benedetto con Centurión, arranca Ricardo a Silva Centurión, sigue Centurión para Pavón, enfrentó la arquera Pavón, otra vez para Benedetto 二 secondes, que visualiza la torre continue, pero bueno bodily,ethös o forex de la punta y medio y cuando la ingresa a labourer claro traгуda, McCarthy, el gol lak y complicado excel칠, que queriden atención y玉 a bad subscribe Se adelanta, vuelve Barrios Barrios Benedito Narcos, si va, Benedito Gol Gol Alarco, media vuelta y a cobrar Boca es el puntero del campeonato Boca 1 Llecebo A los 27 minutos y medio Benedito también Es el goleador de Torreo, Boca 1 Y hubo el cero, Benedito el autor del gol Un gol donde no pasaba nada Un gol de un 9 de un puntero Benedito Y su marca Gol 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 El Benedito el goleador que tiene Boca Boca que sueña con el campeonato Así lo grita Benedito Lojado con alguien Boca se le sigue soñando con el título Boca 1 Huracán 0 A los 30 minutos De este segundo tiempo Bofa ha sido despeje Subir Turo Para Benedito 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 Pipa 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 Gol 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 ¡Suscríbete! 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 MPLETE La emoción contenida Llegaron 2 a la pelota Detendió Llevo izquierdo Qué cabezazo Qué bien se elevó con el tiempo justo, el salto, no hubo ningún estorbo porque la pelota supera a Felipe Melo encargado de esa zona, fíjense que se toma en zona y ahí Benedetto gana.